Marta López Álamo ha reaparecido en público este jueves, 8 de febrero para acudir al trigésimo aniversario de la mítica discoteca madrileña Capital, aunque sin la compañía de su marido Kiko Matamoros. Allí ha sido preguntada por una posible paternidad que no termina de llegar. Me han preguntado por esto 800 mil millones de veces, amigo, le ha comentado la modelo a la Los Micros de Europa Press. Sigo con el Dercutan terminando, así que no me voy a quedar embarazada. Lo siento pero no viene todavía, ha dicho. Por suerte como no se le puede mencionar a Elda Kiko en la tele, no me preguntan tanto por eso, ha dicho desvelando el veto que sufre en Telecinco.